Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Como ya están viendo en el título del video, es básicamente como cambiar la fuente que viene por defecto en cualquier dispositivo Xiaomi. Funciona creo que a partir de la versión 9.0 de la versión MIUI. Yo estoy usando la última versión que es la 11.0.1, que próximamente va a salir la 12 y va a seguir funcionando este pequeño truco. Como están viendo por aquí, yo estoy usando la versión Redmi Note 9 Pro, pero puede funcionar o funciona básicamente para la mayoría de los dispositivos que corran con MIUI 9 en adelante. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, en el apartado de temas, dependiendo de tu región, básicamente aparece lo que son estos tres apartados. En India, básicamente aparece lo que es el apartado de fuentes. ¿Y cómo vamos a lograr cambiar la fuente de nuestro sistema como tal? Vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono y vamos a buscar la región. Esto funciona para todos, básicamente. Yo actualmente estoy en México y lo que vamos a hacer es cambiarle la región a lo que es India. Buscamos India en nuestro teléfono y automáticamente estaría cambiando la región. Ok, una vez ya hecho esto, pues básicamente estamos ya directo en la región de India. Y si vamos a la aplicación de temas, efectivamente nos aparecen dos opciones más, que es la de notificaciones y la de fuentes. Ok, aquí vamos a buscar la fuente de su agrado. En mi caso, pues voy a seleccionar cualquiera. Yo puedo ver, por ejemplo, estas, ¿no? Y aquí les aparece un montón de fuentes. Hay una fuente que me gustó, por decirlo así, que es así. No se encuentra, básicamente. No me acuerdo en dónde la encontré, pero creo que fue aquí. En fin, buscamos una fuente de su agrado. En este caso voy a elegir esta, por ejemplo, ¿no? Entonces esperamos a que nos cargue, dependiendo de su versión. Pues voy a buscar una u otra. Y pues van a instalarlo totalmente gratis. Entonces van a descargarlo, esperan a que se descargue. Y lo aplican. Aquí les va a pedir que reinicien el teléfono, porque va a aplicar los cambios en una fuente de este tema. Así que voy a reiniciar. Y volviendo, vamos a ver los cambios. Muy bien, he terminado de reiniciar lo que es mi dispositivo, para que puedas enseñarles el cambio que ha surgido cuando nosotros aplicamos un nuevo tema. Si se están dando cuenta por aquí, pues ya aparece lo que es diferente, lo que es el fondo, bueno, la fuente, perdón, de nuestro dispositivo. Entonces, mediante este truco pueden cambiar ustedes lo que es la fuente de su dispositivo. Aquí hay un montón para elegir, les comento. Hay un montón, la verdad. Pueden buscarlos hasta que les guste uno. Y no se preocupen que pueden volver a regresar lo que es su región sin ningún tipo de problema. Básicamente no afecta en nada. Entonces, vuelvo a cambiar mi región. En este caso, como estoy en México, lo voy a reiniciar. O bueno, voy a restablecer mi región a lo que es México. Y como están viendo por aquí, se mantiene lo que es la fuente como tal. Bueno, si les ha gustado, darle like, suscribirse, compartirlo con nuestros amigos. Y recuerden que pueden comentar que quieren que les enseñe, ya sea con algún truco de Xiaomi o algún otro dispositivo que claramente vamos a estarles ayudando. Así que yo también me despido y nos vemos hasta la otra. Adiós.